No cerré la puerta para no volver Todo lo que quiero es no ver los mal Demasiadas voces, demasiadas opiniones No me representan y lo sé Es suficiente para mí ¡No puedes ir! Estamos un saludo Compu siete años Para todos ¡Estamos un saludo para más! ¡Estamos un saludo para más! ¡Cantamos un saludo para! foods, tres, tres, tres Es otro día en que nada pasó No tengo que asombrarme, aquí no entenderán Ellos me dicen ayer de pronto pasaré No me representan y yo sé Suficiente para mí Sólo el tiempo y respirar Sólo el tiempo y nada más ojalá Sólo el tiempo y respirar Sólo el tiempo y nada más ojalá ¡Suscríbete al canal!